Si me están preguntando por qué estoy aquí sentadito descansando es porque yo ya hice el ejercicio Vean, no soy la única persona haciendo ejercicio, por supuesto En este lugar mucha gente sale a hacer ejercicio y a trotar Entonces es lógico ejercitarse en un lugar que está acomodado para hacer ejercicio Yo fui hasta el final de la avenida Las Américas Fui hasta la Plaza Berlín Pero igual como camino y pues me gusta mostrarles un poco Guatemala Así es que hoy voy a ir a buscar algo que me gusta Que me gusta comer aunque sea una cosa pequeña pero es un lugar donde los hacen muy bien La última vez que pasé están remodelando el centro comercial Pero hacen unos cupcakes de zanahoria muy ricos Son muy pequeños Si ustedes me preguntan Si son buenos para alguien que hace ejercicio Pues tienen un montón de azúcar pero es toda la azúcar que voy a comer el día de hoy Así es que los voy a llevar aquí por las 12 calles Y les voy a mostrar este vecindario porque además es un vecindario pero bellísimo ustedes Si ustedes me preguntan qué tipo de chapines viven en este vecindario Pues aquí viven los chapines clase media alta Y si me preguntan si hay algún millonario me imagino que debe haber más de alguno Se los voy a mostrar Ahí me dicen qué piensan Amigos he caminado todo el día Bueno mi objetivo es bajar de peso Pero al mismo tiempo mostrarles aquí los lugares donde camino Si yo sé que hay gente que dice que hay cables Si hay cables en la calle Si la verdad es que si No había puesto atención a los cables Pero ahora que veo si hay bastante cable Si sería buena idea Tener esos cables Esos cables bajo la tierra Yo creo que si se podría hacer Sería muy bonito Y yo creo que es una idea Y algo que se puede hacer en todas partes Miren estos vecindarios Son vecindarios muy bonitos Muy desarrollados Tienen mucho apartamento Claro el estrato de aquí Es clase media alta Yo no diría ricos Yo diría clase media alta Porque yo pienso que para que seas rico Tienes que tener por lo menos un millón de dólares en el banco Y pues yo no creo que toda esta gente que vive aquí Tenga un millón de dólares en el banco Porque si no pues seríamos un país Con millonarios O sea vos pasas a ser millonario Y tiene que ser un millón de dólares Mucha un millón de quetzales no cuenta Porque un millón de quetzales Aunque es bastante Pero son como 160 mil dólares Creo Bueno entonces lo que les quiero decir Es que aquí la clase Es como clase Media alta Quizá haya clase media Y quizá haya clase media alta Y si me preguntan si haya millonarios Si tiene que haber O sea no me van a decir que Que en todo este lugar Miren y hay una banca aquí para sentarse Ay que bueno ustedes Porque ya me cansé de caminar Alguien dijo Ese Luis anda caminando Y anda haciendo Reportajes de todos los vecindarios De Guatemala Le vamos a poner una banca aquí Si les agradece mucho Mucha Ay miren aquí estoy sentado Ya me senté a descansar El día está bellísimo Miren ustedes Miren hay un montón de tiendas Grandes Tiendas pequeñas Tiendas así Por ejemplo para Yo pienso que son tiendas especializadas Eso está bonito Así es que cada quien sabe Lo que busca Va a la tiendita Y si buscas un sastre Alta costura Pues me imagino Todo eso me imagino Que hay en este vecindario Se ve Miren ustedes sentado aquí Yo me siento como que estoy sentado Allá en Si se siente como que yo estuviera En Hollywood Ustedes Pero estoy en Guatemala Bueno miren ustedes Aquí estoy bien cómodo En esta banca Pero bueno Voy a seguir caminando Porque pues si no Si no sigo caminando No sigo grabando Y no les voy a mostrar Y ustedes van a decir Si 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 Muy Muy bonito El que esté descansando Pero igual Queremos ver Vamos a seguir caminando Miren esta es la quinta avenida 12 calle Y miren que bonito Está para allá Y miren que bonito Está para acá Y miren que bonito Está para allá Fíjense ustedes Que yo a la gente De la zona 14 Lo que quiero decir Es que felicidades Gente Por lo que hacen Por este Por esta zona Y ojalá Lo que ustedes hacen Aquí Se repita En todo Guatemala Que sería lo ideal Y pues también Lo ideal sería Que todo mundo Tuviera más educación Mucha Que el nivel educativo Fuera súper alto Y entonces Con un país Más educado Pues atraeríamos Industrias más grandes Servicios más grandes Y si se puede Miren ustedes Porque países como Singapur Lo han logrado Bueno Les quiero mostrar Cómo está Qué bonito Todo esto Entonces Yo la verdad Es que Aunque no tengo Los fondos Para vivir En esta área De la ciudad Me alegra Que esta área De la ciudad Se vea así Porque eso Lo que dice Es que hay gente Con talento Y gente Que trabaja duro Para mejorar El país Miren aquí Es una panadería Es que rico Ahí están haciendo pasta Qué rico Pues miren ustedes Lo que les digo Es que me alegra Que hayan lugares Como este Y ojalá Así debería De haber muchos más Y mira Si vos no Tienes aún La oportunidad De vivir En un En un vecindario En un súper vecindario Pues amigos La invitación Es para que Sigas luchando Trata de salir adelante Miren muchachos Yo hablo tres idiomas Sigo tratando Trabajo Trabajo Pero Yo lo que sí Les puedo decir Es que Eh Si es cansado A veces Es cansado Porque uno dice Bueno Y cuándo voy a salir Pero Igual Si estudias Si estudias Y trabajas duro Y seguís Adelante Siempre Vas a estar Viviendo Mejor O sea El El Tu desarrollo Como persona Siempre va a ser Mejor Vas a entender La vida Mejor Vas a evaluar Las opciones Mejor Así es que Felicidades A todos los Chapines Que hacen Posible Que esta ciudad Se modernice Que avance Y que se vea mejor Miren Dos se cae Y ahora Voy para allá Miren Chapines Yo lo que Si siento Que nos falta En Guatemala Es Mejor Educación Bueno Vamos a empezar La caminata Y Bueno Esta es la 12 calle Esa es la Tercera avenida Entonces Voy a caminar Todas las 12 calle Vamos a ir a Vamos a ver Si está abierto El centro comercial Noria Y miren El sol Está brillando Así es que Nos va a quedar Muy bien La caminata Pero les quiero Mostrar aquí Vamos a ir a Y allá Y allá está El centro comercial Noria Que es al que Usualmente Yo iba Cuando vivía Cuando trabajaba En esta área De aquí No siempre Venía acá Bueno En ese tiempo Yo no estaba En la caminata Y no estaba En lo de perder Peso Así es que Si le entraba Duro A los cupcakes Todavía me gustan Pero ahora Escojo Los que me voy a comer Bueno Yo sé que Les va a gustar La caminata Ahí me cuentan Bueno Decidí caminar Esta parte De aquí Para mostrarles Toda la calle Bueno Entonces Ustedes se preguntan Los chapines Y sus vecindarios Ricos Clase media alta Bueno Pues aquí En este video Yo voy a caminar Una calle Nada más Ahora esta zona Segunda avenida Ahora esta zona Tiene muchas Calles Y avenidas Pero les voy a mostrar Una nada más Y va a ser Esta Esta calle Solo vamos a caminar Una calle Nada más La 12 calle